Muy buenas, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, hoy nos encontramos en el hermoso aeródromo de la Cerdaña listos para vivir una muy emocionante aventura nos vamos a hacer la etapa 18 ya del Tour ULM de Ibao y volaremos en el Tecnam P92 desde la Cerdaña hasta Viladamad así que ya sabéis, brochar los cinturones, prepararos y venga que vamos a disfrutar vale, nos encontramos en el aeródromo de la Cerdaña, como podéis ver un aeródromo que a mí me ha gustado muchísimo, ha llamado muchísimo la atención vamos a continuar, viendo ya el avión ahí estamos vale, este es un ultraligero que se utiliza muchísimo, 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 sobre todo para aprender este es el Tecnam P92, desarrollado por AeroSax y lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro viaje para ello vamos a ver el METAR METAR de la Cerdaña, estamos en VFR, vamos a salir por la 25, tenemos viento a 12 nudos así que vamos a tener viento lateral tela 25, vale, nos vamos a insignia VFR, venimos aquí y ponemos la Cerdaña aeródromo de la Cerdaña vale, debería llevarnos aquí, a veces tarda un poquito esto vale, bueno, pues parece que no quiere Lleida, Zaragoza, Huesca tarda bastante en cargar esta web eh, aquí está, no Lima Eco, Charlie Oskar uff, como tarda, Dios mío joder aquí vemos Reus, Barcelona vaya, pues sí que tarda eh la Seu d'Urgell y la Cerdaña está aquí, Lima Eco, Charlie Delta podemos cambiar las capas y ponerlas, a mí me gusta mucho este vale, esto es la Cerdaña ¿dónde nos encontramos ahora mismo? eh, a ver si nos sale la info ay, no me digas que no vamos a tener info de la Cerdaña TMA de Barcelona vale, ole, eh, este �ad amt ag сто somos muy laditos del consumed al ladito de los Pirineos vale, vamos a buscar nuestro segundo que es eh... Plima Ecovíctor Whisky a que no me lo encuentran nombre sería Viladamat vamos a buscar por el nombre Camtabiesto Viladamat esta zona es muy bonita para volar a ver si lo encuentro viñera de mar tornera tosa de mar a ver si lo encuentro no bien No lo encuentro Girona Vale, creo que está más aquí Empuria Brava Empuria Brava, perdón Vilafant A ver, a ver, a ver, a ver aquí Vale, aquí está, lo encontramos Vale, ya veis como es tierra No tenemos datos tampoco En los otros vídeos que tengo sí que podéis ver Los datos de los aerodromos Bueno, en este caso no lo tenemos Muy bien Flight Plan, somos Lecocharlin y Azulo India Vamos a ir en VFR Aunque tal vez pasamos Pasamos después a IFR Lo vamos a poner así Lima Ego Charry Delta Departure Time 17.45 es mucho, son las 17.08 Yo confío que las 17.30 Estamos aquí Directo a Lima Ego Whisky Y Víctor Whisky Ok Submit Flight Plan Lo tenemos Perfecto Nos venimos al avión Ahora ya sí que sí Vamos a empezar a quitar cositas Vamos a conectarnos a Ibao Ibao Ego Charly India Zulu India Connect Y online No, nos podemos desconectar Estamos en Unicom Ok Vale Vale Para quitar Tenemos que darle aquí A la zona de las anillas Y Vale GPS Este es correcto Quitamos los Will Chocks Los Pitot Cover Y Las cuerdas que nos saltan ahí Vale Tenemos que Ponernos 3 minutos Para que nos cuente Tenemos aquí Esta opción 3 minutos Ok Perfecto Vamos al lío A ver si me acuerdo Eh Clear prop Uh Dios Yo se le colpí el prop No, no, no Relájate Batería Arriba NV Arriba Abrimos tanques de combustible Tenemos la Fue el pub Funciona Ok Perfecto Muy bien Vamos a llamar a Al controlador Ahora mismo Creo que sí que teníamos El control Si Aquí estamos Vale Eh 131 Decimal 125 Pues Lo ponemos Eh Barcelona Approach Vamos a llamarle Barcelona Approach Buenas tardes Somos el eco Charly India Zulu India de tipo P92 y todos en el aerodromo de la Cerdaña con destino al aerodromo de Viladamad Solicitamos autorización para IFR Para IFR A ver si nos oye Vamos a llamarle El aerodromo de la Cerdaña no lo cubre la aproximación Ok, muchísimas gracias. Bueno, me ponía en contacto con usted para que supiese que vamos a estar volando por esa zona. Echo Charlie India, Zulu India. Echo Charlie India, Zulu India, recibo contacto en el aire. Echo Charlie India, Zulu India. Vale, ahora sí, no lo cubre, pero le avisamos. Bien, fue el pump. Arriba. Muy bien. No nos coge, ¿por qué? Porque tenemos estos cerrados. No, parking brake. Throttle. Vamos a meterle un poquito de caña. Lo tenemos. Vale, ahí lo dejamos. Ahora sí, alternador a Bionix. Ya explico que ya los tenemos que tener puestos. Vale. Continuo, continuo. Tenemos aquí nuestro mapa. Estamos en la cerdaña. Vale. Vamos a salir en VCR. Entonces, aquí tenéis LittleNapMap. Vale. Vamos a salir por la 2.5. Tenemos que venir a la asfaltada. Y saldremos, haremos el circuito y vendremos rumbo 1.05 durante 55 millas. Perfecto. Muy bien. Flaps. Un puntito de flaps. Ponemos las panel lights. Las landing lights todavía no. Las strobo todavía no. Transponder en standby y nos vamos. Vamos a salir a... Vale, perdón. Vale. Vale. Yo es que soy tonta. Perdón. Parking brake. Ahora sí, nos vamos. Nos vamos para la 2.5, que es la pista asfaltada. Ok. Nos paramos aquí. Ponemos landing lights. Estrobo arriba. Las panelas tenemos aquí. Y vamos a poner nuestro transponder ya en modo altitude report. Ok. Seguramente nos manden, nos ordenen otro transponder. Altímetro calado y nos vamos. Para la 2.5. Veamos que no tenemos tráfico. Mitad de combustible. Perfecto. Que será más que suficiente. Como le cuesta. Arrancar a rodar, ¿eh? Vale. Vale. Pues estamos ya con todo listo. Nos vamos. Morro arriba. Trimamos el avión. Vamos a trimarlo más. Más. Los RPM es un poquito más abajo. Para ir en el arco verde. Muy bien. Y vamos a virar ya. Vamos a hablar con el controlador. Barcelona Approach. ECO CHARLINDIA ZULU INDIA. Despegando y ya con... Con viento en cara. Nuestra intención es ir en VFR hasta el aeródromo de Viladamad. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ECO CHARLINDIA ZULU INDIA. Buenas tardes por zona. Proximación identificada. 4.110. Intenciones. ECO CHARLINDIA ZULU INDIA. Virando ya para viento en cola. Nuestra intención es ir en VFR hasta el aeródromo de Viladamad. Si las condiciones lo permiten. Si no pasaríamos a VFR. ECO CHARLINDIA ZULU INDIA. Ese aeródromo está controlado por la aproximación. Pero sí que puede quedarse para la escucha de tráfico. Nos quedamos a la escucha. ECO CHARLINDIA ZULU INDIA. Vale. Pues nos quedamos a la escucha tranquilamente. Y vamos a disfrutar de este paisaje que es maravilloso. FOSIEL DE MASOCHO. FOSIEL DE MASOCHO. Siete cero. Barcelona. Vale. Vamos mirando. contacto radar de 5.500 pies suba a nivel de vuelo 190 subiendo subiendo piezas a plan de busco a vuelo 190 perfecto nos mantenemos este sitio es muy bonito si lo desea puede volar directo vale volaremos directo vale tenemos el plan de vuelo para 6.500 vamos a meterlo ahí curiosidades del avión este podéis ver aquí la airspeed en kilómetros hora o en nudos sé que había algún tornillito aquí por ejemplo los RPM los podéis ver así también está muy currado me gusta me gusta este avión las texturas no son las mejores del mundo como podéis ver pero es un ultra ligero que está muy bien que lo podamos tener en un fly simulator tenemos bandas de pájaros ahí y necesitamos ascender y necesitamos ascender a nuestra izquierda tendríamos el parque natural de las cabeceras del Terri que sería esto aquí 6.500 vamos a tener que subir más al final vale para que el vuelo sea más cómodo vamos a poner el autopilot el altitude que se mantenga y nuestro heading lo vamos a mover que nos mantenga el rumbo aquí 6 kilonovembra 6 kilonovembra, squawk 0-4-1-0 0-4-1-0 0-4-1-0, right there, 6 kilonovembra 6 kilonovembra 6 kilonovembra, we're back correct Colm 1-3, so push us out Terrain ahead 3076, Sebastian Terrain ahead Terrain ahead Frequency, holding point call from 200,000 B�을, we're in Thessalon's Terrain ahead Terrain ahead Terrain ahead Terrain ahead B�을, 3076, commit call from 200,000 Terrain ahead Terrain ahead Terrain ahead We're going to remove that system You don't need to remove them Terrain ahead Vale, altitude cruz y 7.500. Perfecto. Muy bien. Veamos un poquito sobre cómo es el aeródromo de Viladamad. Este es el aeródromo de Viladamad. Dos pistas en forma de cruz. Aeroservice Viladamad, ok. Vamos a ver si nos da alguna info de este aeródromo. Barcelona, buenas tardes. Siberia 3.0 Sierra Patan. El 2.04 de Barcelona, 3.20 de Madrid. Estamos muy gustos. Show information. Pistas 0.927 de tierra. Altitud del patrón de tráfico va a hacerse a 1.000 pies. La 0.9, el patrón de tráfico es a la izquierda. Todos a la izquierda. Muy bien. A 1.000 pies. Lo que podemos hacer es ver en el meta. Ponemos aquí Lima, Eco, Víctor, Whisky. No nos sale. El aeródromo de Viladamad. Vale, ya lo tenemos. Tenemos que entrar por la 0.9. Estamos en VFR. Tres, seis nudos. Vale, pues por la 0.9. Y varía 3.0 Sierra, Papá. Madrid. Cine a 5. Romeo. Inyección. Por la 0.9. 4. Eh... Vamos a añadir un patrón. Hedings 8-7, 8-7 grados. Hedings 9-7, 8-7, 8-7, 8-7, 8-7, 8-7, 8-7, 9-8, 8-8, 9-8, 9-8, 9-8, 9-8. a la izquierda y lo vamos a poner en color, aquí podéis cambiar color, yo lo pongo así en color cantoso que se vea bien, por ejemplo, el verde fosforito me gusta mucho, le damos a ok, y aquí tenemos el, nuestro patrón, entonces entraríamos en viento en cola, vendríamos por aquí, en el arma entera, entraríamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y así es como haríamos la entrada al aeródromo. Estamos un poquito fuertes de RPM, vamos a quitar un poco, continuamos, fijaros que maravilla de vistas, os muestro un poquito el labiado, no tiene nada, es un avión súper básico, pero es un avión que se utiliza muchísimo, muchísimo en las escuelas de vuelo, así que me parece interesante que esté en Flight Simulator, que como veis las texturas nos dejan mucho que desear, bueno, es lo que hay. Estamos en una zona espectacular, chavales, es maravilloso esto. Seguro que os habéis dado cuenta, yo os estoy identificando con el call sign de EcoCharlie de Azuluindo, aquí sale EcoCharlie del Talima Mike, eso es porque no he cambiado la matrícula, es un error mío. Después, en cuanto a Bor, creo que el más cercano, a ver, sería, déjame ver aquí. Sí, 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 sí. Pues que no me da... ¿Qué pasa? Ah, vale. Usando en BB, vale, calcular... Es que el más cercano que tenemos, bueno, tenemos a Ampulia Brava, es que esta zona es muy bonita. Podemos poner, por ejemplo, esto es un board, Bravo Golf Romeo, 112 decimal, 2, 0. Aquí está. Fuerzo de mafuerzo de 7.0, monitor escénico, uno de los decimales que hasta luego. V-LOG. V-LOG. Estoy avanzada a 49 de millas, este es el board. Ahora hay 6 kilómetros, vamos a avanzada por Facing West. Facing West, ahora hay 6 kilómetros. Vitor, radio, venía antes de estelación a papá. V-LOG. Y vamos directos al aerodromo de TapINDO 3 CUCIAES TAPA MÁRRAL. Entonces espera de la pista, 06 Come the left Vía Dist!!! Puerta Bravo Sierra, Mike Echo Juliet y Callo. P-LOG. Si alguno de los que estés viendo este video, sois de esta zona, tenéis que estar flipando. Fade it even. Bien, nada, ya comenzaremos a bajar el aeródromo de Viladamad, la elevación es de 57 pies. Fijaros que ya tenemos el mar aquí, así que en nada comenzaremos nuestro descenso. Lo vamos a hacer para los mil pies, que es la altitud a la que tenemos que hacer la entrada en el aeródromo. Ahora ya ponemos aquí mil pies y en breve comenzamos nuestro descenso, chavales. ¡Suscríbete al canal! Bajamos un poquito la palanca de gases. Vamos, demasiado fuertes. Vamos a hacer una aproximación. Europa 7708 en el stand 250. Listo, me voy a copiar. Europa 7708. Buenas tardes a la aproximación. Mantengas número 1. Estamos escuchando todo el tráfico de Barcelona por esta zona. Está controlada por Barcelona Approach. Habíamos dicho que nuestro rumbo sería el 1-1-1. Si no me equivoco, 1-1-1. Si no me equivoco, 1-1-1, sí. Vamos por aquí. Curso 1-1-1. Aunque en realidad no es exactamente igual. Nosotros vamos con el rumbo fijo hacia el aeródromo de Viladamat. Y aquí está puesto la frecuencia del BOR que está al sur. Vale, aquí continuamos. Vamos a pasar ya muy cerquita del aeródromo de Tampiol. Aquí podemos salir del... del... del avión. En otros no, pero aquí en este sí. ¿Vale, no? ¿Vale, lo tendríamos por aquí? Por aquí estaría el aeródromo de Tampiol. ¿Vale, lo tendríamos por aquí? Por aquí estaría el aeródromo de Tapiol. ¿Vale, lo tendríamos por aquí? Muchísimos aeródromos, Tapiole, Ortiz, Viladamad, aeródromos de... Runa 6, Kilo Noembre Tenemos de todo Runa 6, Kilo Noembre, taxi, holding point, runway 06, right, via... Echo, you can cross runway 06, left and far right, non-active Question 06, left, far rivals, then Juliet, tranquilo Runa 6, right, via... Echo, you can cross runway 06, left, then Juliet, tranquilo, right, N6, Kilo Noembre Nosotros simplemente nos permanecemos en la escucha para ver si tenemos algún tráfico cerca Pero el aeródromo no va a estar controlado por Barcelona, por hecho Nos lo ha dicho el controlador Etapa 18 ya de este tour, eh... Me quedan tres etapas creo, nada más Esperamos tener un aterrizaje suave, un aterrizaje seguro Me quedan tres etapas... Lechamos allá Lechamos allá Muy buenas... Barcelona en la aproximación Ryanem 5... 522 Erradicto Descendiendo a nivel de vuelo Ya pasando esta montaña que tenemos aquí delante, vamos a comenzar nuestro ascenso René 52 Sierra Víctor, con usted, pasando el nivel de vuelo a 10.300 pies, llegando a nivel 8000 René 52 Sierra Víctor, buena tarde, por favor aproximación, está en contacto radar, nivel de vuelo 100, descienda, nivel de vuelo, corrección, descienda, 6.000 pies, 1.013 Descendemos a nivel de vuelo a 100.000 pies, 5.81013, René 52 Sierra Víctor Barcelona, aproximación, René 52 Sierra Víctor, ¿me podría confirmar la pista, la 07 o la 25? A nuestra izquierda tenemos el parque natural de la zona volcánica de La Marrocha René 52 Sierra Víctor, Enros, expecte, llegada a Ampol 1 Mike, aproximación, EDC, pista 25 Ya en breve comenzamos nuestro ascenso Y nos vemos cuando estemos ya para entrar en el aeródromo Bueno chavales continuamos, seguimos escuchando todos los tráficos y estamos en la armentera Este es el punto donde nosotros vamos a mirar para entrar ya en viento en cola para el aeródromo Tenemos que descender hasta 1.000 pies Vamos a ir suavecitos Listos para puesta en marcha y retroceso a Europa 7738 Y nos incorporamos ya en viento en cola, este es el aeródromo Europa 7738, puesta en marcha y retroceso a Europa 7738 René 52 Sierra Víctor, ¿me confirma establecido? Ah, aquí lo tenemos Bueno, repetimos el aeródromo de 52 Sierra Víctor, no lo he escuchado, gracias René 52 Sierra Víctor, ¿me podría confirmar está establecido en el localizador? Vale, igual nos resulta un poco tedioso escuchando todo, es que en la vida real sería así Teníamos que tener monitorizada la frecuencia Vale, vamos bajando En breve viramos ya para base, final y fuera El trim no tendríamos aquí Iberia 7 Víctor, ¿me podría confirmar está realizando la arribada KASP-3 ECO? Confirma, Iberia 7 Víctor Iberia 7 Víctor, que no la está siguiendo, sin problema, puede volar directo Miramos 90 grados Iberia 7 Víctor, puede ser el aire que no tengo actualizado Iberia 7 Víctor, sin problema, puede volar directo Rubot y espere transición en la RENAV, Robot 6 ECO Robot 6 ECO, directo,至ón, Iberia 7 Víctor En el localizador de la pista A25, René 52 Sierra Víctor R Cry, Blue Refercido a la Víctor, Pista 25 está autorizado a aterrizar, viento 1-3-0, lado 7-7-7, Víctor Bien navegamos ya para final Otro punto de flaps, ahora se nos va el morro arriba, demasiado arriba, tenemos que compensar todo esto, vale, el aeródromo en la pista entiendo que es esta, no es la mejor aproximación del mundo, ya os lo digo, ni mucho menos. Vale, tenemos el campo a la vista, vamos a ir descendiendo, y esta es la 09, es que también joder, para distinguirlas, eh, nos vamos abajo, estos árboles aquí ya os digo yo que no pintan nada, en la vida real seguro que no están, pero en Flight Simulators tenemos árboles por todos lados, vale, vamos bajando, hasta que se pose el solo, ahí estamos, flaps arriba, y nos vamos a, a un stand, voy a 0814 a la derecha, rumbo 060, vale, no me figura, estoy viendo aquí, pero no me figura ninguna, ningún stand como tal, nos vamos, debería 0814 en frecuencia, y aquí nos quedamos, 0814, disculpe, es que se me desconfigura la radio, poder repetir la vectorización, y vería 0814, perfecto, vamos a esperar ya, a poner el temporizador de los, 3 minutos, vale, descendemos a 5000 pies, 7, 0, 7, a la derecha, y vería 0814, le voy a dar a 0814, le voy a dar a 0814, le voy a dar a 0814, ok, perfecto, 0814, disculpe, debería 0814, luego fuera, landing fuera, beacon fuera, porque vamos a apagar esto, quitamos, cerramos, le voy a dar el contacto, y fuera, avión y caso alternador, mandaría fuera, y que aseguren el avión, por si hay viento, salimos, que bonita esta foto, me gusta, me gusta, foto, vale, pues ya estamos aquí, y mientras esperamos el tiempo que Ibao nos dice que tenemos que estar parados, voy a ir viendo ya nuestro tracker de Ibao, vale, aquí está nuestro vuelo, todavía no ha salido, y aquí tenemos nuestro rar 512, rar 512, rar Víctor, pues, estamos en su discusión, tenemos que esperar a que nos llegue a casi 2,5 minutos, un minuto 44 nos queda, muy tranquilo esto, no tenemos ningún avión más, está bien, tenían que mejorar mucho las texturas, tío, fijaos la hélice, tío, ¿quién vuela con una hélice así? Pero bueno, para aprender, es una muy buena opción. Si queréis aprender, en la vida real aprenderíais con algo parecido así. Vale, 50 segundos y podremos desplazarnos de Ibao y dar de alta nuestra etapa. De hecho, ya voy a poner aquí, reportar etapas, etapa 18, la fecha con el día de hoy, es decir, 23, indicativo de que Charlie Indio Zulvindia, nuestro despegue ha sido a las 17.17, hora UTC, pues ponemos aquí, 17, 17, y nuestro aterrizaje ha sido a las 17.57. 1.757, vale, estamos ya listos, vamos a cerrar cliente de Ibao. Salimos de aquí y reportamos etapa, reportar nueva etapa. Vale, estas son las etapas que me quedan, el estado del tour, estamos en la 18, y después nos quedaría, ya iríamos a La Gomera, el tour acaba en las Islas Canarias, un sitio espectacular. Bueno, pues aquí está, hemos llegado, ha sido un vuelo muy emocionante, a mí me ha gustado mucho, las vistas han sido increíbles, espero que hayáis disfrutado un poquito, al menos un poquito, de lo que yo he disfrutado. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, y os animo a que suscribáis, que os suscribáis al canal y que activéis la campanita. Así que, hasta la próxima, chao, chao.